Hi, buenas tardes. Entonces, por fin, después de dos semanas, estamos reanudando el curso. Y bienvenidos y bienvenidas. Espero que hayan disfrutado del tiempo y que hayan trabajado mucho. Ok. Y pues estuve hablando brevemente de la experiencia de participar en el movimiento Occupy Wall Street con el signo que decía, Education, the heart of democracy. Y también decía, Forgive student loan debt. The tuition today in private schools is $37,000. La matrícula es como $37,000 por un año. En las escuelas privadas de Estados Unidos. So, be happy. Be happy here with the still reasonable tuition that we have. And let's defend it. Let's defend it. Because this privatization of education is really a calamity for society. I think that the price of education is really the quality of the knowledge that is produced, not the amount of money paid for it. So, entonces pude participar y me hice este letrero para tener una causa, ¿no? Porque uno no va allí sin causa. Uno debe definirse en alguna manera. Y fue muy interesante. Así que espero que algo parecido suceda aquí. Y les animo a todos y todas, si tienen la ocasión de participar en alguna de estas ocupaciones, que lo hagan. Tienen muy buen formativa como experiencia. Toda la nueva generación que está reinventándose la democracia. Que sea bien, México. Ok. Entonces, nuestra tarea hoy es adelantar con la parte 3, que es la era postclásica. La era postclásica. Y el libro nos va a dar una vuelta alrededor del mundo. Y en el último capítulo, el 14, vamos a... Se concentra de nuevo en Europa. Ok. Entonces, la era postclásica claramente se define por la implosión de los grandes sistemas de dominio imperial de la era clásica. En el Mediterráneo, el Imperio Romano, de una duración de como un 400 años. Ok. Y en China, en Asia, el Imperio Han de China. Hemos visto ya en el capítulo precedente, como este imperio, su sistema de dominio imperial va a... Se expande tanto que son demasiado grandes por poderse ministrar y por seguir expandiéndose a la misma velocidad. Así que, de no expandirse más, van a imploder. Ya hemos visto eso con la reducción, la baja en la población. Ahora, en esta parte, pues, vemos qué mundo surge, ¿no? Qué mundo se realiza, se actualiza después. En esa segunda parte del primer milenio de la época cristiana. Entonces, se crea un orden social que es diferente. Quizá el fenómeno más eclatante, el fenómeno más contundente de ese periodo es la fundación y la expansión muy rápida del Islam. El año fundacional del Islam es el 622, como en el calendario islámico, como el año cero. Y ya en el 750 hablamos del Islam que se ha expandido de Pakistán a España, y de Iberterra. Es que es una expansión rápida. ¿Ok? En la manera en que el monoteísmo llega al mundo árabe. Otra área importante son las de China, donde hay mucha, mucha destreza técnica que se desarrollan en ese periodo, que van a tener un efecto enorme una vez que pasen, que se trasladen al mundo occidental. Y la estabilidad de India, la llegada del Islam a la India, el impacto del Islam en el norte de India, el cambio, la mudanza de mucha población en el norte que no se convierte en el Islam hacia el sur. Y el impacto del Islam en el sureste hacia el sur. Y del budismo. Porque también China es muy fuertemente impactada por el budismo, y el budismo que no se hace en la India, pues se muda por China. Y otro aspecto muy importante es Bizancio. ¿Ok? Bizancio sería decir lo que se conoce también como Imperio Romano de Oriente, la mitad del imperio que Constantín divide Occidente y Oriente, aquella mitad que no cae en el 476 con la Tequila de Roma, y que se mantiene en el Mediterráneo Oriental. Con capital en Constantinopla que se va conociendo como la Segunda Roma. ¿Ok? Constantinopla que corresponde a la capital de Turquía hoy en día llamada Estampul. Entonces esos son los rasgos más importantes de esa parte. Y comenzamos pues con el capítulo acerca de Bizancio. ¿Ok? El Commonwealth de Bizancio. En la página 179 hay este mapa que le indica pues al comienzo de ese periodo, de ese milenio, que incluye ese Imperio Romano de Oriente. Incluye de Grecia, Turquía, el Libro en la Palestina y Egipto. Así que pues toda una mitad del Mediterráneo. ¿Ok? Al final va a ser mucho más reducido. Acuérdense que se trata de un plazo de casi un milenio, porque la caída de Roma en el 476, la caída de Constantinopla por los turcos que se han convertido al Islam es del 1453. Así que estamos hablando de poco menos que un milenio. Y sabemos que un milenio pues raramente pasa sin que haya mucho cambio, muchas transformaciones más rápidas o menos. ¿Ok? Entonces, entonces esa es la idea, la idea que pues nace con Constantino, en realidad porque es que la muda de la capital a Constantinopla, es que allí va a ser la nueva Roma, allí va a ser el nuevo centro de estabilidad, de continuidad, de dominio. ¿Ok? Porque según él es más defendible que la parte occidental. Y eso fue claramente una profecía que se averigua, porque también de no defender algo se convierte en defendible. Pero es realidad que Constantinopla puede mantener su estabilidad y su dominio en la región circunstante mucho más fácil que la Roma. Y entonces se instala una manera de gobernar que se conoce como el Césaropapismo. Césaropapismo. Quisiera decir que la suma autoridad secular es también la suma autoridad religiosa. El César es también un papa. ¿Ok? Eh... Pues claramente es un sistema, un sistema de administración bastante teocrático y también que pone ese Césaropapa encima de la ley. Toda la forma de autoridad convergen en esa autoridad que sea secular, sea religiosa. Muy diferente a la Roma Republicana, por ejemplo, que era un Estado secular donde las tres autoridades eran divididas, ¿no? Era un sistema democrático donde nadie, nadie estaba encima de la ley. Roma Republicana, no en la República. Entonces, allí que se desarrolla esa manera de actuar que es ceremoniosa, que es obsequiosa, que es convoluta, que se conoce como el bizantinismo. ¿Ok? El otro curso me pidieron, pero los bizantinos, ellos se consideran bizantinistas. Yo les digo, no, eso es un estereotipo que sale, pues, de la manera en que se percibe el bizantinismo afuera, decir, el bizantinismo, algo que es elaborado, que es convoluto, que intencionalmente confunde, que es demasiado erudito, que no es explícito, que no es directo. ¿Ok? Que es el labirintino. ¿Ok? Una de las figuras importantes es la que ella es de Justiniano. Justiniano, un emperador del siglo VI casado con Teodora, que era una cortesana, el libro no lo dice, pero era, y que es una mujer muy astuta de política, con mucho conocimiento, como sucede a muchas cortesanas, y que él, con la ambición de Justiniano, es de reunir las dos partes del imperio. Así que, con su general Belisario, llega a la parte oriental de Italia, a Ravenna, y reconquista larga parte del imperio occidental. Pero, eso es bastante efímero, no dura, esa reunión, tanto que, en realidad, lo que, el motivo principal por el que es Justiniano, el mayor legato del imperio de Justiniano, no es tanto la reunión de la dos partes, porque eso no es sustentable, sino el código de leyes. ¿Ok? Estamos hablando de un código de leyes de Justiniano, el cuerpo de la ley civil, de Justiniano. Que claramente fortalece, y sanso, porque da un código de leyes que la gente puede, que la gente puede contar, que es bastante claro, que es bastante estable. ¿Ok? Ok. Entonces, debemos entender que Bizancio es como un sobreviviente de una época precedente, que se siente bastante aseriado por la nueva entidad y la nueva fuerza que está surgiendo. Dos, para mencionar dos, uno, el Islam, que, como hemos visto, empieza su ascenso en el siglo VII, y que es bien cerca, porque la península árabe no es lejos de Constantinopla. ¿Verdad? Y también los cruzados, porque, acuérdense que los cruzados son aquellos grupos de guerreros voluntarios que se reúnen en Europa y su destino es la reconquista del santo sepulcro en Palestina, que está bajo dominio árabe. Pero, de camino, encuentran Constantinopla y a veces se les confunde la idea y se ponen a asediar a Constantinopla, aunque Constantinopla era una ciudad cristiana. ¿Ok? Tanto eran confundidos los cruzados. Tenían, la meta que tenían no era, era clara, pero era una excusa y estaban buscando otra aventura y otras oportunidades. entonces, de ser, de ser como ese sobreviviente es un un reinado que se siente ensediado y aquí es defensivo. ¿Ok? Y eso, en alguna manera, explica el tipo de administración regional, que se conoce como la administración cortea, en la que una provincia, una región del imperio mismo, está bajo la jurisdicción de un general. ¿Ok? Así que la suprema autoridad regional es un militar. ¿Ok? En cuanto a, a, a la rivalidad religiosa, en ese milenio se va delineando lo que se conoce como el cristianismo ortodoxo, que se diferencia del cristianismo romano. Acuérdense que no hay que confundir la ortodoxía del cristianismo bizantino con, eh, el protestantismo o el catolicismo. ¿Ok? Eso es una división del cristianismo que surge mucho después, surge en el siglo dieciséis, ¿Ok? Protestante. Y es, después de la reforma protestante, que los cristianos romanos se definen como católicos. ¿Ok? La misma palabra catolicismo no existe antes de la reforma. Sucede la reforma y el papa de Roma dice, pues nosotros somos los católicos. Ustedes son los protestantes, nosotros somos los católicos. Todos somos cristianos. Aquí estamos hablando del esquisma entre ortodoxo y romano. ¿Ok? Ortodoxo es una palabra muy sencilla que significa correcto. Todo el mundo piensa ser correcto. Si yo establezco la regla y después digo, pues yo sigo la regla, correcto. ¿Ok? Ortodoxo significa sencilla que es correcto. Así que aquellos mismos obispos de Constantinopla dicen, nuestra doctrina, nuestros doctrinos son aquellos que son correctos. Aquellos de Roma pueden ser heréticos o educados. La mayor disputa es aquella acerca de la naturaleza del Cristo. una disputa que sigue como disputa doctrinaria a través de muchos concilios porque nunca logran ponerse de acuerdo